Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Colombia podría pedir gas a Venezuela. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que no se firmarán nuevos contratos de exploración y que por eso el sostenimiento del país podría depender de Venezuela. Si habiendo superado esas reservas de gas que nos explican esas 7 u 8 años, aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela, dijo la ministra en una entrevista con Blue Radio. Reconoció que el objetivo no es ser dependiente de otros países, pero no descartó esa posibilidad. Todavía tenemos un tiempo, esos años nos da para hacer una planificación estratégica de la transición energética, aseguró. Nuevo envión de Maduro por monómeros. Al parecer el gobierno del presidente Nicolás Maduro no cesa en su interés de controlar monómeros, una de las principales plantas de fertilizantes de la región. Hoy por hoy está bajo el mando del presidente interino Juan Guaidó y se conoció que hubo una solicitud ante la Cámara de Comercio de Barranquilla para cambiar su gerente y su junta directiva. Sin embargo, su gerente actual, Guillermo Rodríguez, señaló que este es el tercer intento del gobierno Maduro. Agregó en entrevista con Semana que la licencia OFAC que le entregó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es la que permite que monómeros opere y funcione. Esa licencia se basa en que no existe relación de monómeros con Pekibén, que está sancionada por los Estados Unidos. Expectativa por el crecimiento del segundo trimestre de la economía en Colombia La semana entrante se conocerá el dato de crecimiento del segundo trimestre de este año. Un análisis del Banco de Occidente advierte que en línea con los resultados presentados, se espera que el PIB del segundo trimestre presente una expansión de dos dígitos, dice la entidad financiera. Da Vivienda también comparte esa visión. El crecimiento del valor agregado en el segundo trimestre del año sería del orden del 12,4%, lo que permitiría que la economía colombiana cierre con una expansión del PIB de 6,7% en el agregado de 2022. El Banco de la República estimó el crecimiento al final del año de 6,9%. Sin embargo, como han advertido Fede Desarrollo y hasta el mismo ministro de Hacienda, este crecimiento del periodo de abril, mayo y junio frente al año pasado se da en gran parte por un efecto rebote, pues en esos meses del año pasado se registraron los bloqueos y paros producto de la tensión social. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4,184,34. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $97,95 por barril y en la WTI en $91,97. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Bancolombia y con concreto, con un incremento de 3,86% y 3,64% respectivamente. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de la constructora El Cóndor y las de la BBVA Colombia, que se contrajeron menos 4,57% y menos 2,70% respectivamente. En otras noticias, Johnson & Johnson dejará de producir polvo para bebé. ¿Por qué? La farmacéutica Johnson & Johnson anunció que retirará del mercado mundial su polvo de talco para bebés después de las acusaciones que aseguran que el producto produce cáncer. En un breve comunicado, la compañía indicó que el producto Johnson's Baby Power dejará de ser vendido en todo el mundo a partir del 2023, a la vez que anunció la transición de toda la gama de productos de polvo de talcos para bebés para que tengan una composición basada en maicena. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana.